Y en la parte interior es que está la grasa y los conductos. Lo más fácil, tijerita, le hacemos una cirugía. Vamos a cortar toda esa grasa y con la grasa me voy a llevar los conductos urinarios o parte de ellos. En el próximo bloque te voy a mostrar cómo se cocinan los riñones y cómo se cocinan las mollejas. También vamos a hacer unas papitas al vino blanco con perejil que son espectaculares. Y por último te voy a mostrar cómo después de asar los riñones los hacemos a la mostaza y miel. Un plato que le gusta a todo el mundo. No te lo pierdas.